Sí, mándalo, lo vemos, entonces vamos entonces resolviendo cualquier duda, alguna, de pronto los compañeros tienen alguna pregunta, entonces la vamos resolviendo. Y esta es nuestra viga, vamos entonces a resolver esta viga. Bien, entonces lo que tenemos aquí es una viga simplemente apoyada que tiene una constante EI, no nos interesa realmente meternos con la parte de EI porque ya la sabemos y la dominamos bien. Lo que realmente nos interesa es tallar la ecuación de tanto el giro como de la elástica. Vamos a ver, lo primero que hacemos es que notamos que la viga no es simétrica, o sea, no es simétrica ni en geometría ni en cargas. Me explico, si esta viga hubiera tenido, escúchale un momentito y ya conecto la tableta. Bien, les decía que si la viga hubiese tenido... Voy a colocarlo aquí en otro color, no, si aquí hubiera sido por ejemplo 2, si aquí en este parte hubiera sido 2, entonces ya es simétrica. Ya tendríamos simétrica con respecto al eje verde ese que he colocado punteado ahí. Tenemos un tramo de 2, uno central de 1 y otro tramo de 2. Y las cargas están exactamente en los puntos B y C que están a 2 metros del apoyo. Entonces, en este caso no podemos, por simetría no podemos deducir las reacciones que están actuando en la viga. Entonces, las tendríamos que hacer por las ecuaciones que nos brinda la estática. Entonces, podemos tomar una sumatoria de momentos con respecto al punto D, por ejemplo, y decir que la reacción esta, esta reacción que me interesa... Voy solamente a sacar la reacción RA porque el corte lo voy a hacer por aquí y entonces me interesa solamente la RA. Entonces, yo digo que 6 RA debe ser igual a la primera carga puntual que es 2 por su brazo que es 4 y la segunda que es 2 por su brazo que es 3. Entonces, de esa manera encuentro cuánto es el valor de RA. Aquí tenemos 8 más 6 son 14 sextos. 14 sextos viene siendo 7 tercios. Y esa es la reacción en A. Con esa reacción en A... Con esa reacción en A, entonces hago mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí tengo la reacción, 7 tercios. Aquí tenemos el punto de corte. Esta distancia de aquí hasta acá, X. Aquí interiormente se produce un momento que vamos a llamar M mayúscula. Aquí tenemos una carga de 2. Otra carga de 2. Y esta distancia de aquí hasta acá la llamamos X menos 3. Y esta de aquí hasta acá la llamamos X menos 2. Y ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre mediante el cual podemos sacar la ecuación de momento. Le decimos momento igual a... Una pregunta. Dígame. Una sugerencia. ¿Podría hacerle un poquito de groser al lápiz? Que no se ve así. Por lo menos yo no lo veo así. Sí. Tengo que afirmarlo más. Ya lo afirmo más. Entonces, sería 7 tercios. Vamos a decir así. Ahí. Sí, ahí sí. Eso. 7 tercios por X menos... Entonces, tengo 2. O sea, la carga por su brazo de palanca que ya lo expresaría con singularidad. Y por último, la última carga puntual que sería 2 por singularidad X menos 3. Y esa sería la ecuación de momento. Bien. Entonces, una vez tengo la ecuación de momento, ya yo sé que aquí tengo EI, Y segunda igual a M. Y entonces, dejo la constante Y y la dejo en el lado izquierdo, ¿no? Y de una vez hago la primera... Voy a plantear la ecuación completa aquí. EI, Y segunda igual a 7 tercios de X menos... ¿Está bien así la intensidad del lápiz? Sí, pero va a hacer. Menos 2 por X menos 3. Al hacer la primera integral, entonces me queda aquí EI. Sería Y prima, pero ya la Y prima la vamos a llamar de una vez el giro. Entonces, aquí tendríamos... Profe, ¿me recuerdas de dónde salen las llaves que usan ahí entre X menos 2, intermitencias que le llamen qué? Singularidad. Singularidad que sale de esto. Aquí, mira, aquí tienes esta. Y esta es la otra. Estoy simplemente multiplicando cada una de estas cargas puntuales. Esta y esta. La estoy multiplicando por su brazo de palanca. O sea, la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces, aquí, por ejemplo, en este gráfico tú tienes la reacción 7 tercios por su brazo X. Ese va en sentido de las manecillas de reloj. La primera carga puntual de 2 por su brazo, que es X menos 2, pero ya sería singularidad. O sea, el paréntesis es un paréntesis angular que denota que hay una condición. Y la condición es que si lo que está dentro del paréntesis angular es positivo, entonces, lo tengo en cuenta dentro de la evaluación de la ecuación. Si no, lo saco de la ecuación. Bien, entonces aquí tenemos, integrando aquí sería 7X2 sobre 6, y aquí sería... Voy una vez a ir simplificando, ¿no? X menos 2, por X2, ¿cierto? Y aquí, menos X menos 3, más C1. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo sé que la... Si llegamos a este punto que está acá... Y aquí, menos 3 no queda al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, así como no... Así es. Exactamente. Bien, entonces, aquí no tengo ninguna condición de frontera mediante la cual yo puedo decir que en determinado punto de la viga yo conozco exactamente cuánto es el valor del giro, o sea, de teta. Entonces, tenemos que seguir integrando y hacer la segunda integral. Entonces, la segunda integral me devuelve, ya es el desplazamiento. Entonces, aquí me quedaría 7X cubo sobre 18. Y aquí sería X menos 2 al cubo sobre 3, menos X menos 3 al cubo sobre 3, más C1X, más C2. Y entonces, aquí en la ecuación de desplazamiento, ya sí, yo tengo dos condiciones de frontera en las cuales yo sé que el desplazamiento es cero, que es exactamente en los apoyos A y D de la viga. En los apoyos A y D hay una restricción al movimiento vertical, entonces yo sé que el delta y es cero. Entonces, yo digo para X igual a cero, el delta es cero, lo reemplazo acá y me quedaría cero, igual a cero, menos cero, menos cero, más cero, más C2. Y entonces digo, entonces C2 es igual a cero. Este es igual a cero. La otra condición de frontera es que para X igual a 3, a 6, delta es igual a cero, entonces me quedaría cero, voy a decir aquí abajo, cero, igual a 7 por 6 al cubo sobre 18. Y acá, 6 menos 2, 4, 4 al cubo sobre 3. Y acá, 6 menos 3, son 3 al cubo sobre 3, más 6, C1. Y de esta manera obtengo el valor de la constante integración 1. Menos 8.90. Menos 8.90. Entonces ya puedo plantear mis ecuaciones. Yo voy a llevarme estas ecuaciones para el otro lado. Para la otra diapositiva, porque ya no cabe aquí, ¿no? Y también la de esta de acá, la de esta no la puedo, la voy a tratar de cogerla toda. La pongo por aquí. Es simplemente mientras yo coloco las ecuaciones. Entonces, habíamos colocado la del giro como en color verde y entonces tendríamos E y teta igual a 7x2 sobre 6 menos singularidad x menos 2 al cuadrado menos singularidad x menos 3 al cuadrado más, pero no es más, sino menos, ¿no? Menos 8.90. Menos 8.90. Y esta sería la ecuación del giro. Entonces ya no me interesa esta parte, voy a borrar todo esto un poco de... De esto voy a borrar todo esto. Y ahora planteo la ecuación de desplazamiento. Voy a colocarlo aquí a la derecha. De manera que no ocupe tanto espacio en la lámina, ¿no? El profe borró el 8.90 de la ecuación del giro. La borré, sí. Aquí en esta parte, ¿cierto? Aquí menos 8.90. ¿Era así? Sí. Listo. Miren, aquí en este caso no hay manera de comprobar si eso está bien. Porque no sabemos, no tenemos ninguna condición de frontera con respecto al giro. Si podemos plantear la otra ecuación, la de... Esta ecuación, la de desplazamiento, y entonces esa sí la podemos chequear. Entonces vamos a colocarla por acá. E y delta igual a 7x cubo sobre 18, menos x menos 2 al cubo sobre 3, menos x menos 3 al cubo sobre 3, y ahora sí voy a borrar todo esto. Y aquí sería menos 8.90x, ¿no? Sí, señor. Aquí menos 8.9x. Y esta sería la ecuación de el desplazamiento, elástica. Ecuación de la elástica. Y esta es la ecuación del giro. Y ahora sí yo puedo probarla, ¿no? Entonces, la prueba para x igual a 0, pues, inmediatamente sabemos que es 0, ¿no? Para x igual a 0, el desplazamiento es 0. Porque todo esto son en función de x y se va. Para x igual a, la otra prueba sería que para x igual a 6, e y delta debe ser igual a 7 por 6 al cubo sobre 18, menos 4 al cubo sobre 3, menos 3 al cubo sobre 3, menos 8.9 por 6. Esto debería dar 0, si no hay ningún error en el proceso de integración. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. En ejercicios anteriores podíamos despejar la constante C1 de la ecuación de giro, o sea, de la primera ecuación que encontrábamos. ¿Por qué aquí encontramos C1 de la ecuación de la ecuación elástica? Porque aquí, por ejemplo, en esta viga, cuando tú tienes esta viga acá, voy a hacer la viga acá, repetirla aquí. Esta es la viga, ¿no? Pero la viga, estas cargas no son simétricas, ¿cierto? Entonces, cuando ella hace su elástica, tú no sabes cuál es el giro en ningún, en qué punto de la viga tú no conoces el giro. ¿Cierto? Aquí el valor del giro, yo no sé, aquí hay un valor, que es este ángulo que está aquí, y aquí hay otro valor. Y aquí habría otro valor, pero no conocemos ninguno de esos valores, y tampoco conocemos cuál es el punto de máxima deflexión, que ahí sí podríamos saber que el giro es igual a cero. Entonces, como no sabemos, no tenemos conocimiento de algún punto de la viga, en lo cual nosotros podemos decir que el giro es igual a cero, o algún valor determinado, entonces, simplemente tenemos que seguir integrando y arrastrando, entre comillas, la primera constante integración. Pero ya cuando llegamos aquí a la elástica, ahora sí sabemos que aquí el giro es cero, y aquí el giro es cero. Entonces, eso es lo que hicimos acá. Le dimos valores a x de cero y a x de seis. Pero el valor de cero es evidente, aquí cero, 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 entonces el delta te da cero. Faltaría comprobar de que esta operación que está aquí, le debe dar cero o muy cercano a cero. Profesor, este, es 8.94, la constante. Ah, bueno, entonces, da un poquito más de precisión, entonces. Vamos a mostrar aquí. Y cuando reemplaza por aquí igual a cero, pues da cero punto cero tres. Espérate que no puedo borrar esta cosa aquí. 8.94 y aquí 8.94 por aquí. Por x. Bien, entonces da, por supuesto que no le va a dar cero, ¿no? Porque estamos haciendo una cantidad de aproximaciones, pero si nosotros trabajamos con una mantiza completa, con toda seguridad nos debe dar. Ni así. Hagan esta prueba. Ustedes dividan 10 entre 3 y el resultado lo multiplican por 3. Y eso no le devuelve 10, devuelve 9.9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, y una mantiza grandísima, ¿no? Porque se pierde algo de algunas millonesimas, lo que sea, centro de operación, entonces. no da, pero para fines prácticos es igual a cero y entonces la ventaja de este método con respecto a los métodos energéticos este que está acá es que inmediatamente nosotros podemos encontrar por ejemplo cuánto es el desplazamiento en B y cuánto es el desplazamiento en C y yo digo, bueno si la pregunta es cuánto es si este es B vamos a colocar por aquí A B, C y D entonces cuánto es el desplazamiento en B perdón el desplazamiento en B cuánto es y también cuánto es el desplazamiento en C entonces yo diría, bueno, para el desplazamiento e incluso para el giro, ¿no? pero vamos a enfocarnos en el desplazamiento entonces yo digo, bueno, para el desplazamiento entonces yo digo, para X igual para el punto B yo sé que está a una distancia 2, 1 y 3 aquí 2, 1 y 3 vamos a colocar aquí 2 1 y 3 entonces yo sé que X igual a 2 para B para X igual a 2 entonces yo digo E y delta B y entonces ya reemplazo aquí X por el valor de 2 entonces aquí sería, por ejemplo, 7 por 2 al cubo sobre 18 este se va porque da 0 y este da negativo entonces también se va y entonces me quedaría solamente 8.94 por 2 y ese sería el valor de la deflexión en B en función de EI y lo mismo puedo decir para X igual a 3 que sería la deflexión del punto C sería 7 por 3 al cubo sobre 18 menos un tercio menos aquí quedaría 3 menos 3 es 0 y se va y aquí 8.94 por 3 esos dos valores no son iguales porque la viga no es simétrica si fuera simétrica serían iguales esos dos valores colabóreme con estas operaciones entonces ya para sacar conclusiones y ver exactamente pues cuál sería la ventaja de este método con respecto a los anteriores para X igual 2 menos 14.77 sobre EI expresémoslo solamente así y esto nos da inmediatamente una idea de cuánto es porque estamos comparando la infusión de EI y este de acá 16.75 65 quiere decir que el punto el punto B baja más que el punto A esa es la única conclusión que podemos sacar ahí este punto baja más perdón el punto C este sería este es la 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 elástica aquí está la elástica esta esta coordenada que está aquí es más grande que esta que está acá este es 16.65 negativa no lo voy a colocar el signo y esta de acá es 14.77 pero por ejemplo si yo quisiera saber y de hecho yo puedo darle todos los valores la deflexión máxima perdón para conocer la deflexión máxima si de hecho yo podría si ya vamos hacia allá vamos de hecho yo podría darle todos los valores la pregunta que acaba de hacer el compañero ¿dónde ocurre la deflexión máxima? pues yo podría aplicar la fuerza bruta que sería darle todos los valores desde 0 hasta 6 de centímetro en centímetro o de milímetro en milímetro como quiera y eso sería una labor extremadamente exigente ¿no? o sea y que demanda mucho tiempo y energía entonces pero se puede graficar profe se podría graficar pero hay una manera más expedita que es la que les voy a indicar ahora voy a a colocar voy a repetir nuevamente voy a suponer que este punto que está aquí este punto estoy siendo arbitrario estoy suponiendo que el punto máximo está entre B y C y eso no es cierto pero es para explicarles algo si este es el punto máximo entonces cuando yo tiro la tangente ahí esa tangente hace un ángulo de 0 con respecto a la horizontal entonces ya tengo un dato importantísimo o sea yo sé que para theta 0 el valor de X es el valor para la deflexión máxima y os cuento con la ecuación de giro entonces si yo igual a esa ecuación de giro esta ecuación que está acá la igualo a 0 entonces obtengo un valor de X realmente tengo dos valores de X porque tengo X al cuadrado aquí ¿no? es una ecuación cuadrática y entonces me van a dar dos valores uno de los valores es lógico el otro es ilógico y eso es lo que vamos a hacer ahora entonces si yo igual a X si Teta es igual a 0 en esta ecuación quedaría 0 igual a vamos a colocar esto con tres decimales 7 sextos ¿cuánto da? 1 punto 1 punto 16 1 punto 16 x2 y ahora aquí sería 0 aquí sería X menos 2 al cuadrado y ahí X menos 3 al cuadrado menos 8 94 entonces desarrollando estas ecuaciones que están aquí aquí sería nuevamente 0 igual a 1 punto 16 x2 aquí sería el cuadrado primero dos veces primero por el segundo voy a colocarlo así para no confundirme con los cinco menos 4 X más 4 y este aquí sería menos X cuadrado menos 6 X más 9 y menos 8 punto 94 entonces simplificando un poquito me quedaría 1 punto 16 menos 1 punto 16 y menos 1 o sea aquí tengo 1 punto 16 menos 2 entonces me quedaría esto negativo ¿no? voy a colocarlo aquí menos 0,84 x cuadrado y ahora con los x sería menos por menos 2 más 4 x y acá menos por menos 2 más más 6 x también x y ya resolví este y aquí me quedaría menos 4 menos 9 da menos 13 y menos 8 94 menos 21 21 94 igual a 0 pero yo esto lo puedo cambiar de signo no me queda aquí punto 84 x2 menos 10 x más 21.94 y puedo resolver esto ya sea con una calculadora que tenga el sol pero simplemente lo hago a mano ¿no? menos b sería 10 más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado que sería 100 menos 4 por a por 84 por c por 21 94 sobre dos veces a o sea 2 por 4 8 2 por 8 16 y ahí me devuelven dos raíces entonces por favor colaboreme con esas raíces yo digo x1 igual a y x2 igual a con el menos y con el más x19 cerrado 9.004 y 2.9 la otra y 2.9 entonces es evidente que esta de 9 no es ilógico es un valor ilógico porque la viga solamente tiene 6 metros entonces esta es la raíz que nos interesa y entonces yo puedo decir bueno para el x igual a 2.9 la deflexión debe ser máxima y eso es lo que voy a hacer ahora voy a probar es este voy a llevarme esto para acá aquí en esta parte aquí en esta parte digo bueno para x igual a 2.9 digo deflexión máxima ocurre en x igual a 2.9 entonces acá e y e y e y d máximo igual a 718 por 2.9 al cubo aquí 2.9 menos 2 da 0.9 al cubo sobre 3 este no da este este es 0 y queda por fin 8.9 y ese es el valor de x perdón ese es el valor de la deflexión máxima en función de ei y ese valor que está aquí me debe estar mayor que las dos deflexiones que he hallado en el punto b y en el punto c bien colaboran con las operaciones por favor 0.27 cuánto 0.27 hay algo raro ahí hay algo raro porque estas deflexiones que están acá dieron menos 14 menos 16 esta edad mayor que menos 16 a menos que hay algún error no pero parece que no hay error 2.9 menos 2 0.9 al cubo sobre 3 2.9 te da negativo entonces no entra y menos 8.9 algún algún otro compañero que haga la operación a ver a mí me dio 0.34 pero algún a mí también me dio como entonces chequemos entonces las raíces de esta de esta operación no chequemos las raíces porque no nos está dando ese nosotros tendremos que esperar perdón profe en la la chica puso la x menos 8.94 claro una x por aquí si claro cuando me lo lleve la x estaba por aparte no entonces debe ser ahí el error entonces aquí es x entonces acá quedaría 8.9 por 2.9 no 2.9 menos 16.68 menos 16.68 este es mayor que mire este es mayor que 16.65 y 14.77 o sea el punto máximo estaba un poquitico antes del punto C recuerden aquí el punto C está a 3 metros y aquí nos dio a 2.90 o sea el punto máximo está aquí y esta deflexión que está acá voy a colocar esta que está aquí y esta me dio 16.65 y la máxima me dio 16.68 se dio 16.68 y esta 16.65 listo esta es la ventaja de este método con respecto a los otros métodos energéticos que inmediatamente uno puede encontrar datos interesantes como esto por ejemplo porque si este fuera el caso de la por ejemplo de la de la viga del local comercial recuerden el problema que hicimos del tipo va a colocar la vidriera y entonces dice esto no puede bajar y tal y cual entonces uno tiene que hallar cuanto la deflexión máxima no cualquier deflexión sino la máxima para poder garantizarle al instalador de la vitrina que no va a haber que no va a haber ninguna deflexión en la viga bien entonces vamos a no sé si tiene alguna pregunta bien se me ocurre bien se me ocurre esta misma viga vamos a tomar esta misma viga y fíjense las preguntas que les voy a hacer eh yo les he planteado un ejercicio a los compañeros del otro curso y no recuerdo exactamente permítanme un momentito y veo cuáles fueron el ejercicio que les planteé bien, es este ejercicio que está ahí ya recordé que fue lo que les coloqué entonces vamos a coger una viga simétrica entonces una viga simétrica con dos cargas puntuales le vamos a colocar una carga aquí de tres otra acá de tres y aquí colocamos A, B, C, D y aquí un punto medio E y estos valores que están acá vamos a colocarlos como dos uno y medio uno y medio y dos o sea que toda la luz de la viga es de dos, cuatro y tres siete metros listo entonces aquí tenemos la la elástica de la viga y bueno pero aquí tenemos una ventaja la ventaja es que ya nosotros sabemos donde ocurre la deflexión máxima ¿sí o no? por la simetría de la geometría y las cargas de esta viga yo puedo decir que la deflexión máxima ocurre en el punto E pero entonces la pregunta es demuéstreme que la deflexión máxima ocurre en el punto E también yo sé que la deflexión en B y en C son iguales entonces las preguntas son primero demostrar numéricamente no por supuesto demostrar que que primer punto es que la deflexión en B es igual a la deflexión en C que es evidente pero pero yo quiero que se demuestre queremos que se demuestre numéricamente o sea tenemos que ver las deflexiones en este par de puntos y esas deflexiones deberán ser iguales la otra cuestión que quiero demostrar es que el giro en el punto E es igual a cero y que por lo tanto la deflexión máxima ocurre en el punto E esos son los tres los tres cuestionamientos que estamos haciendo en este ejercicio bien entonces ya este es más sencillo todavía porque inmediatamente yo puedo decir aquí sin necesidad de plantear ninguna ecuación de de momento ni nada yo puedo decir bueno aquí hay una reacción y el valor de esa reacción es igual a 3 por simetría o sea 3 para el apoyo izquierdo y 3 para el apoyo derecho y entonces al hacer el corte por acá me queda mi diagrama de cuerpo libre con estas gargas que están aquí aquí está el corte aquí hay una ecuación de momento mayúsculo esta distancia de aquí tengo 3 aquí tengo 3 esta distancia voy a colocar estas distancias aquí 2 esto aquí serían 3 y voy a colocar así esta distancia de aquí hasta acá es x menos 5 esta distancia de aquí hasta acá es x menos 2 y toda esta distancia de aquí hasta acá es x y ese sería mi diagrama de cuerpo libre y aquí tengo por supuesto una carga y otra carga de 3 me quedaron todas aquí acá vamos a borrar esta vaina para que se vea mejor o sea aquí una carga de 3 otra carga de 3 y entonces planteo mi ecuación de momento entonces la reacción por su brazo de palanca 3x horario menos la primera carga por su brazo 3 singularidad x menos 2 la segunda carga por su brazo 3 singularidad x menos 5 y esa es la ecuación de momento haciendo la integral haciendo la primera integral entonces obtengo la ecuación del giro entonces aquí quedaría 3x2 sobre 2 x3 voy a ir simplificando un poquito 1.5 por x menos 2 al cuadrado menos 1.5 por x menos 5 al cuadrado más la constante de integración segunda en este caso en este caso en este caso yo si tengo una condición de frontera en la cual yo conozco cuanto es el giro que es el punto e o sea yo sé que para x igual a 3 y medio el giro debe ser igual a 0 y ahí puedo resolver inmediatamente la primera constante de integración entonces yo digo 0 es igual a 1 y medio por 3 y medio al cuadrado este de acá y entonces aquí tenemos menos 1 y medio que multiplica a aquí sería 3 y medio menos 2 es 1 y medio ¿no? por 1 y medio al cuadrado y acá menos 1 y medio que multiplica a este no este no entra porque da negativo entonces ya lo dígame ¿me podría repetir que donde sacó las condiciones? sí la la condición es que aquí en este punto aquí en este punto como la viga simétrica fíjate que las cargas son iguales y están situadas a una misma a una distancia igual de los apoyos entonces yo puedo decir que la deflexión máxima ocurre en el centro y entonces donde ocurre la deflexión máxima la tangente es igual a 0 entonces yo sé que para x igual a 3 y medio que es el punto e teta es igual a 0 y eso es lo que estoy haciendo ¿no? entonces aquí más c1 y este me devuelve la constante c1 bien me colaboran con las operaciones por favor a 15 15 15 positivo sí sí entonces ya yo puedo plantear la ecuación de la ecuación de de giro la ecuación de giro será e i teta igual a 1.5 x2 menos 1.5 de singularidad x menos 2 al cuadrado menos 1.5 singularidad x menos 5 al cuadrado más 15 y esta sería la ecuación de giro dígame la constante me quedaría menos 15 porque si la 1 pasa por menos 15 es menos 15 bueno entonces corrijamos aquí un poquito menos y acá menos 15 muy bien entonces voy a cargar con esto para la otra diapositiva no entonces coloquemoslo aquí para para no estar rebotando de un lado vamos a colocarla acá y entonces ahora yo puedo entonces seguir integrando y hallando la ecuación del la ecuación del de profe puede retroceder un momentico y explicarme algo porfa si claro dime la diapositiva anterior la anterior ya es el problema anterior es que no se ve la parte donde hacía donde reemplazaba el valor de x en las singularidades 3.5 menos 2 si no la siguiente la siguiente en la anterior esta no pero abajo en el 18 bueno aquí está la 18 bueno aquí lo que es mira la 17 la 17 la 17 en esta donde está la 17 la 17 la está hablando de aquí esta parte aquí mira aquí sucede lo siguiente este 3 este me está mostrando la 17 o sea no sé si soy yo o de pronto la internet de pronto la internet ahí ahora sí en la parte de la singularidad cuando resta 3.5 menos 2 ah bueno entonces aquí lo que tiene es mira este 3 3 medios es 1 y medio y este x es 3 y medio entonces sería 1 y medio por 3 y medio al cuadrado sería esta ahora viene esta de acá entonces 3 y medio menos 2 da 1 y medio entonces 1 y medio afuera y 1 y medio dentro del cuadrado o sea 1 y medio este es este y este de acá es este de aquí este de acá te da negativo entonces lo sacas y entonces solamente te queda c1 bien entonces ya gracias y entonces continuemos acá entonces vamos entonces a plantear la ecuación de desplazamientos entonces aquí sería EI delta igual a 1.5 voy a voy a ir simplificando un poquitito si no la ven entonces me dicen .5 x x cubo menos .5 singularidad x menos 2 al cubo menos 0,5 singularidad x menos 5 al cubo menos 15 c2 perdón menos 15x menos 15x y aquí más c2 y entonces la condición de frontera más fácil yo tengo dos condiciones de frontera que sería el apoyo izquierdo y el apoyo derecho pero voy a coger el apoyo izquierdo porque para aquí igual a 0 para aquí igual a 0 entonces me queda 0 igual a 0 menos 0 menos 0 menos 0 más c2 luego c2 es igual a 0 y entonces la ecuación de desplazamiento quedaría así e y delta 0,5 x cubo menos 0,5 singularidad x menos 2 al cubo menos 0,5 singularidad x menos 5 al cubo menos 15x y no va más esta es la ecuación de la elástica y entonces ya que tenemos las dos ecuaciones entonces vamos a resolver las incógnitas las preguntas que nos hicieron entonces por ejemplo que el delta b debe ser igual a delta c comprobado numéricamente entonces para b tendría que darle el valor a x de 2 y para c la tengo que darle el valor de 5 entonces para el primer punto que delta b sea igual a delta c entonces para x igual a 2 entonces me queda aquí e y delta 0,5 por 2 al cubo este sale este sale y menos 15 por 2 para x igual a 5 que sería este sería delta b ¿no? que sería delta c sería 0,5 por 5 al cubo aquí sería menos 0,5 por 5 menos 2 3 al cubo este sale y aquí me quedaría solamente 15 por 5 estos dos valores deberían ser iguales ¿me colaboran por favor con las operaciones? la de x5 es un 41.5 menos 41.5 la de x5 pero son la de x5 la menos 41.5 la de x2 menos 26 bien hay algo hay algo que está equivocado ahí ¿no? hay algo malo menos 26 faltó considerar el x menos 5 pero que no lo puso en nada vamos a ver aquí sería para x igual a 2 tengo 0,5 por 2 al cubo aquí 0,5 pero 2 menos 2 es 0 entonces este no entra este no entra queda 0 si aquí quedaría ah me faltó este pero este también me queda 0 o queda negativo no ingeniero si claro 2 menos 5 es menos 3 recuerden que la singularidad es válida cuando ustedes tienen un valor positivo cuando es positivo entonces aquí me quedaría menos 15 por 2 entonces aquí quedaría menos 30 no esto no puede dar menos 41 y medio a mí si me da menos 26 en los dos profe estaba a un chequemos las operaciones háganlo con varios por lo menos dos calculadores para ver si da profe menos 26 la primera menos 26 listo entonces había un error menos 26 había un error menos 26 bueno pero entonces ok el primer punto ya lo resolvimos ahora el segundo punto que el giro en e el giro en en e es igual a 0 entonces lo que tengo que hacer es coger la ecuación esta de giro y entonces reemplazar en esta ecuación digo para x igual como está en la mitad estaríamos hablando de x igual a 3 y medio entonces para x igual a 3 y medio e y teta es igual a 1.5 por 3 y medio al cuadrado menos 1.5 3 y medio menos 2 da 1 y medio por 1 y medio al cuadrado este da negativo y el último que me queda es menos 15 y eso me debería dar muy cercano a 0 si señor es más o menos 0 ok si señor ya comprobamos el segundo punto y el tercer punto sería que la deflexión en el punto máxima ocurre en e que lo acabamos de mostrar o sea si este me da 0 quiere decir que inmediatamente yo digo la deflexión máxima ocurre en e donde el giro es igual a 0 podría hallar el valor de la deflexión máxima podría reemplazar aquí en esta ecuación de la elástica podría reemplazar el valor de x por 3 y medio y obtendría la deflexión máxima y esa deflexión máxima debería dar mayor que 26 podríamos hacerlo por aquí por ejemplo que e y delta es igual a 0.5 por 3 y medio al cubo menos 0,5 vamos a quitar esta vaina de aquí menos 0,5 3 y medio menos 2 da 1.5 al cubo este daría negativo y quedaría por último menos 15 por 3 y medio ese sería el valor de la deflexión máxima y medio menos 32.75 menos 32.75 que es mayor que 26 de pronto alguien me dice yo no creo eso para aquellos escépticos yo digo entonces si no crees que en x igual a 3 y medio ocurre la deflexión máxima haya la deflexión para x igual a 3.49 y ahí es la deflexión para x igual a 3.51 y estos dos valores deben dar iguales y deben ser menores que 32.75 entonces si en esta ecuación que está aquí en esta que hemos planteado aquí en vez de colocar 3 y medio colocó 3.49 entonces obtengo un valor entonces vamos a hacerlo ¿no? para aquellos que no creen que son escépticos y dicen yo no te creo eso y también le damos el valor de 3.51 esas dos reflexiones deben ser sensiblemente iguales y por supuesto menores que 32.75 profe podría podría hacer un ejemplo con una carga distribuida y una puntual por favor si claro por supuesto bien entonces esto se lo dejo de tarea para aquellos que no creen en la ingeniería bien entonces vamos a colocar aquí un ejercicio cualquiera profe dígame con 3.49 me dio menos 32.78 menos no te debe de dar menos ya la hice dos veces no sé si me habré equivocado y con 3.51 ¿cuánto te dio? me da 74 ese sí me suena más y con 3.51 ¿cuánto les da? debe de dar lo mismo 32.74 menos 32.74 por aquí igual a 3.49 y la de 3.51 debería de dar lo mismo este debe ser igual a este y ambos deben ser menores que el máximo y lo que está se está haciendo es esto ¿no? este sería la elástica da lo mismo da lo mismo ¿cierto? lo que estamos haciendo es esto ¿no? este es el máximo y estamos cogiendo acá un puntico acá a la izquierda y un puntito acá a la derecha este es 3.49 y este es 3.51 y este es 3.50 bien entonces vamos a hacer ¿quién fue la que me solicitó el siguiente ejercicio? yo ¿tu nombre cuál es? Wendy Wendy bien entonces veamos acá Wendy vamos entonces a plantear esta viga ¿no? ¿te refieres a una viga simplemente apoyada ¿cierto? sí pero esta viga simplemente apoyada que me quedó chueca vamos a quitar esto acá entonces este es el punto A vamos a suponer que esto tiene una carga uniforme de 2 no voy a colocar las unidades ya sabemos que son toneladas de fuerza por metro y aquí vamos a colocar esta carga puntual aquí en este punto el punto B voy a colocar una carga puntual de 2 también y entonces voy a decir que estas distancias son 4 y 2 para una luz de 6 metros esa sería una viga con una carga uniforme y una carga puntual entonces nuevamente tenemos que hacer la resolución de las de las reacciones entonces pero realmente me interesa es la reacción en A porque voy a hacer el corte por aquí este corte involucra todas las cargas que están actuando ahí tanto la uniforme como la puntual entonces cuando planteo la sumatoria de momentos alrededor de C igual a 0 me queda que la reacción en A por 6 debe ser igual a la reacción la carga puntual por su brazo de palanca más la carga uniforme que sería 2 por 6 por su brazo de palanca que es 3 entonces aquí obtengo que RA es igual a 4 quedaría 4 esto daría aquí 18 por 2 36 o sea 40 entre 6 o sea 20 tercios ¿no? ese sería el valor de la aquí podríamos simplificar un poquito 6 puntos 3 por 6 18 22 6.67 sería la reacción en A bien entonces ya con esa reacción en A entonces yo puedo plantear ya tengo mi diagrama de cuerpo libre que sería la reacción de 6.67 el corte el momento esta es una distancia de X esta es una carga de 2 y aquí tengo una carga también de 2 pero este valor que está acá esta distancia de aquí hasta acá la llamo yo X menos 4 o sea toda esta distancia X menos 4 entonces cuando planteo la ecuación de momento me quedaría 6.67 horario ¿no? por X menos la carga uniforme que sería 2 por X por su brazo palanca X medio y menos 2 por singularidad X menos 4 entonces lo nuevo aquí sería este factor que está aquí este X que está no a la primera potencia sino a la segunda potencia entonces ya con esta segunda potencia sabemos que nos va a dar una parábola una curva cuadrática entonces al hacer la primera integración entonces tendría esto EI Teta 6.67 X2 sobre 2 aquí X3 sobre 3 y por último X menos 4 al cuadrado más C1 aquí no tengo ninguna condición de frontera que me diga que el que el giro es 0 entonces yo tengo que seguir arrastrando esta constante integración entonces hago la segunda integración y me devuelve la ecuación de la elástica EI delta igual a vamos a simplificar esto 6.67 2 por 3 6 2 por 3 6 2 por 3 6 y 7 1 3.33 más o menos X3 sobre 3 menos X a la 4 sobre 12 y aquí sería menos X menos 4 al cubo sobre 3 más C1 X más C2 y esas serían las ecuaciones tanto de giro como de desplazamiento en función de las constantes de integración entonces ahora aquí en esta ecuación en esta ecuación que está acá ahora sí yo puedo decir que las condiciones de frontera serían que aquí esta deflexión aquí es 0 y aquí también es 0 entonces digo para X igual a 0 delta es perdón tendría 0 0 menos 0 menos 0 más 0 más C2 luego la constante C2 es igual a 0 y luego para X igual a 6 delta es igual a 0 y entonces me devuelve esto 0 igual a 1.11 por 6 al cubo menos 6 a la 4 sobre 12 aquí sería 6 menos 4 2 2 al cubo sobre 3 este ya salió ¿no? este ya quedó en 0 y aquí sería más 6X más C más C C1 y entonces el valor de C1 es el que ustedes obtengan en su calculadora con la hora por favor le tengo una pregunta diga usted ahí donde puso X igual a 0 y la y es igual o sea el primer paso donde yo cedo la primera condición de frontera es esta esa exacto cuando X toma el valor de 0 no tiene que tener en cuenta o sea que por ejemplo la tercera que queda X menos 4 al cubo sobre 3 si usted reemplaza esa X por 0 no queda eso si ahí está la respuesta de tu compañero recuerden que la condición de la singularidad es que el valor debe ser positivo si el valor te da 0 negativo entonces no la no la tienes en cuenta supones que es 0 ah bueno muy bien entonces ¿cuánto es el valor de ese 1? menos 135 135 bueno entonces ya puedo 21 51 perdón menos 21 menos 21 punto 51 me repiten por favor que ahora si me perdí menos 21 punto 52 punto 51 punto 52 listo ahora si puedo plantear las ecuaciones estas vamos a llevarnos vamos a llevarnos toda esta vaina para para la próxima diapositiva la coloco por aquí abajo para que me sirva de soporte para encontrar la ecuación del giro la ecuación del giro en verde e i teta igual a esto sería 333 333 x cuadrado menos x cubo sobre 3 menos singularidad x menos 4 al cuadrado y cuánto fue que dio la constante menos 21 52 menos 21 punto 52 menos 21 punto 52 ecuación de la del giro y la ecuación y la ecuación de la elástica sería e i delta igual a 1.11 estoy hablando de esta ecuación aquí no esta 1.11 x cubo menos x a la 4 sobre 12 menos singularidad x menos 4 al cubo sobre 3 más recuerden que esta esta de aquí había dado 0 ¿no? esta ¿no? más más no menos ¿no? 21 punto 52 x y esta sería la ecuación de la elástica y listo ya entonces ya teniendo este par de ecuaciones entonces yo puedo darle valores a x entonces obtengo valores voy a quitar a ver si puedo quitar esta parte no más aquí eso es todo esto que está acá para dejar la viga aquí ¿no? entonces ahora si puedo escanear toda la viga o sea recorrerla toda y encontrar cuál es por ejemplo cuánto es el cuestionario es este mire primer interrogante uno ¿cuánto es la deflexión vertical en B? dos ¿cuánto es el giro en A? ¿cuánto es el giro en B? ¿y cuánto es el giro en C? y tenemos esos cuatro interrogantes imagínense haciendo esto por cualquiera de los métodos energéticos que implicaba colocar allá la ecuación en M entonces la ecuación en M minúscula etcétera pues aquí para el primer interrogante yo digo bueno para X igual a cuatro yo obtengo que la deflexión del punto B es igual a y entonces reemplazo aquí 1.11 por 4 me dio menos 36.37 ya de 1 bueno pero déjame por lo menos por lo que nos plantea la ecuación menos 4 a la 4 sobre 12 menos 21.52 por 4 ¿te dio cuánto? menos cuánto? 36.37 36.37 ahí está listo otro interrogante miren 3 ¿dónde ocurre la deflexión máxima? ¿cuánto hay? ¿dónde ocurre? entonces vamos entonces a hallar el giro en A en B y en C que es el segundo el segundo interrogante este es el primero el segundo interrogante sería teta A que obtengo para X igual a 0 yo digo para X igual a 0 EI teta A EI igual a menos 21.52 directico de papaya para X igual a 4 obtengo entonces el giro en en el punto B entonces estaríamos hablando de 3.33 por 16 menos 4 por 4 es 16 por 4 es 64 tercios menos 21.52 para X igual a 6 obtendría entonces el giro en C entonces entonces estaríamos hablando de 3.33 por 36 menos 6 por 6 36 6 al cubo pues y aquí 6 menos 4 2 al cuadrado menos 21.52 ahí tengo los 3 interrogantes del punto 2 bien sencillito y corto para el tercer interrogante que es donde ocurre donde y cuanto es la deflexión máxima entonces digo para teta igual a 0 y obtengo X máxima para la máxima en la ecuación de giro entonces yo coloco aquí 0 igual a 3.33 X cuadrado menos X al cubo sobre 3 aquí me quedaría menos y voy a hacer de una vez la operación X2 menos 8X más 16 menos 21.52 entonces me quedaría aquí cambiando de signo no sé me quedaría 0.33 X al cubo aquí tendría 3.33 menos 1 2.33 menos 2.33 X2 aquí me quedaría más 8X entonces me queda menos 8X aquí me quedaría menos 16 menos 21.52 le daría 37.52 positivo 37.52 igual a 0 entonces habría que resolver esta ecuación ya no está es una ecuación con X al cubo entonces me da 3 raíces y nuevamente no es menos 37 si contigo aquí este este menos este menos 16 menos 21 da menos 37 pero bueno estoy cambiando el signo me queda menos 37 entonces aquellos que tengan una calculadora que haga esa vaina pues háganlo sencillo es cierto muy rápido apenas uno tiene las dos ecuaciones es muy rápido hallar cualquier giro cualquier deflección de X4 me da 10,43 menos 10 negativo menos 10,43 para este de acá en el X6 me da 22.36 22.36 22.36 y este de acá quien tiene algún solver para esta ecuación este profe me dio 3,12 no es menos menos 10 es es menos 25 ahora sí la resolución de esta ecuación profe me dio 3 menos 4,38 8,25 y 3,2 momentico 3,2 la segunda raíz ¿cuánto? 8,25 3,2 y la otra 8,25 y la y otra menos 4,38 como es así 28 y bueno entonces ya simplemente es 3,12 no 3,2 este 3,12 pero bueno es evidente que esta negativa no es y esta que es mayor que 6 tampoco es entonces estamos hablando de X igual a 3,12 y el 8,25 se pasa el 8,25 que es mayor que la y tiene 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 lógica porque no 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 si el 3,12 si claro así es el 3,12 porque si hacemos la carga distribuida como puntual está cerca del centro cierto del 3 exactamente si muy bien entonces la deflexión máxima entonces será igual a en función de EI estaríamos hablando de este punto por ejemplo este punto voy a llamarlo D profe porque los valores del giro usted los pone negativos del giro no si de la pendiente del de estadial no se no fue por el pulso negativo si entonces vamos a quitarle esto son son todos tan positivos si si bueno bueno es el pero ahí alguno debe dar negativo si el del giro de A menos 21 punto 52 este es menos 21 los otros si son positivos si los otros dos si son positivos si claro así es si porque ustedes tienen mire ustedes tienen la elástica aquí entonces yo les pedí el de en A entonces este es de A entonces estaríamos hablando de este ángulo que está aquí pero aquí en este de acá estamos hablando de este ángulo que ya sería positivo este es positivo este es negativo y aquí el de B sería así también positivo bueno entonces ya para completar este ejercicio entonces tendríamos que el máximo ocurriría como 1.11 por 3.12 al cubo aquí quedaría menos 3.12 a la 4 sobre 12 este no entra porque da negativo y por último menos 21.52 por 3.12 este desplazamiento debe ser mayor que el desplazamiento de B por ejemplo que es menos 36 37 37 y entonces voy a voy a si quieren me dan el valor para subirse lo para imprimir esto y subirlo para que les quede como un registro ahí ¿cuánto sería este valor? bueno voy a imprimirlo entonces lo subo se los coloco en el chat ¿cuánto? menos 41.33 que es mayor que 36 37 ¿no? ¿cierto? porque es el máximo y entonces vamos a subir esto voy a imprimirlo voy a subirlo y quiero dedicar estos últimos 10 minutos a hablar un poquitico sobre el el pues el proyecto de ustedes ¿no? cómo van con la con la ejecución del plano hecho en AutoCAD pero déjenme yo les imprimo esto lo paso a pdf y se lo subo acá en el chat profe podemos ir mostrándole lo que llevamos ¿no? si eso es lo que quiero ok pero además de eso yo quiero señalarles hacia dónde tienen que llegar ustedes y para eso voy entonces a abrir un documento aquí cualquiera en perdón una yo creo que lo tengo acá miren yo creo que ya tengo esto lo tengo ya lo tengo por acá lo tengo que hacer es Sí, ya está aquí. No lo voy a guardar. No lo voy a guardar. Aquí en esta. Cierro este. Les coloco acá. Aquí en el chat les coloco. Esta es la integración. Se nos coloco en el chat. Voy a reemplazar este. No, voy a tener que cambiarle el nombre a este. Vamos a cambiarle el nombre. Colocarle aquí 2. La que se distingue del otro. Se los coloco acá. Bien, ahí tienen lo que es la diapositiva de la clase de hoy. Entonces vamos a ver hacia dónde vamos. ¿A dónde quiero que ustedes se dirijan? En alguna parte por aquí tenía. Esto que está aquí. Esto es lo que quería sacar. Bien, entonces miren. Esta. Esta planta que ustedes ven aquí. es una planta parecida al proyecto que ustedes van a hacer. Voy a abrir aquí otra hoja. Para llevármela hacia allá. Solamente la planta, ¿no? Y la he girado, ¿no? La he girado y las billetas entonces quedaron en sentido vertical. Entonces ustedes. La tarea que yo les asigné haciéndola en AutoCAD. Era que ustedes fueran haciendo esta planta que está aquí. A mano para que tengan idea de qué es lo que. De qué se trata. Porque el SIPE le va a dibujar esto. Y se lo dibuja en dos o tres segundos. Pero yo quiero que ustedes se apropien de esta planta que está aquí. Y sepan qué es lo que está tirándole el programa. Entonces probablemente ustedes ya han colocado las vigas, las columnas. Estas vigas de aquí que están enmarcando la escalera. Estas de aquí. Y el siguiente paso sería que ustedes colocaran las viguetas. Estas viguetas las pueden colocar en sentido horizontal. O en sentido vertical. O sea, yo puedo girarla así. Algunos pueden decir, mira, yo realmente la vigueta yo la quiero colocar es. Vamos aquí a girarla nuevamente. Así. Algunos habrán escogido las viguetas en sentido horizontal y otros en sentido vertical. Entonces voy a hablar de esta, de los que han escogido las viguetas en sentido horizontal. Para indicarles cómo tipificamos las viguetas. Las viguetas son estas líneas en azul que están ahí. Y que si ustedes analizan el corte este que está acá. Este corte que les estoy señalando aquí. Ahí tienen cómo se vería la placa si le colocáramos. Si hiciéramos una, tal vez con una motosierra. Si nosotros cortáramos aquí donde dice A, aquí en este punto. Si nosotros cortamos por aquí, inmediatamente vemos esto que está acá. Cuando amplío esto aquí, puedo ver aquí la viga. Puedo ver la vigueta esta, esta vigueta, esta vigueta, etc. Entonces, como quiera que ustedes en el primer trabajo, tienen que analizar las viguetas. Entonces, para poder analizar las viguetas tienen que tipificarlas. Y para tipificarlas tienen que escoger en qué sentido colocan las viguetas. Si en sentido horizontal o en sentido vertical. Entonces, vamos a suponer que la coyeron en sentido horizontal. Y entonces yo voy a tipificar las viguetas por ustedes. Entonces yo digo que la primera vigueta es esta que está aquí. Y ella tiene un apoyo acá. Tiene otro apoyo acá. Y es una viga simplemente apoyada. Entonces, estas dos que están aquí, voy a decir que son viguetas tipo 1. Porque son iguales, ¿no? La de borde es igual a esta vigueta en azulito que ven ahí. Entonces, si sigo recorriendo la losa, entonces puedo ver que esta, esta, esta y esta. Estas cinco viguetas que están aquí, también son iguales. Y la puedo decir que son viguetas tipo 2. Y el modelo matemático de esas viguetas es este voladizo con un apoyo aquí. Un apoyo articulado. Este es un apoyo simple. Apoyo simple. Y apoyo simple. Y ese es el modelo de esa vigueta. El modelo de la vigueta 1 sería apoyo, apoyo. Y ese sería vigueta 1. El modelo de la vigueta 2 sería este, ¿no? Un voladizo. Aquí tengo varios apoyos. Voladizo. Apoyo. Apoyo. Y apoyo. Y más, yo tengo las letras de los ejes de esta vigueta. Por ejemplo, esta vigueta, si hemos colocado las letras de los ejes aquí. A, esta B, esta de acá C, y esta de acá D. Entonces, yo podría decir que para la vigueta tipo 1, este apoyo aquí es la letra C y este apoyo acá es la letra D. Para la vigueta tipo 2, diría que es A, B, C y D. Y ese sería el esquema de la vigueta. Para esta de aquí, yo digo que esta, más estas cuatro que están aquí son iguales. Y el modelo matemático sería un apoyo articulado aquí. Un apoyo simple. Simple. Y simple. Y luego un voladizo. Entonces, la diferencia con respecto a esta vigueta que está aquí, a la tipo 2. Esta la voy a llamar vigueta tipo 3. Sería que es igualita, pero además eso tiene un voladizo del lado derecho. Entonces, aquí sería este. A, B, C, D, y este voladizo acá. Esa es la vigueta tipo 3. Entonces, para esta de acá, fíjense, estas dos que están aquí, estas dos. El modelo matemático sería un apoyo articulado aquí, un apoyo simple y otro apoyo simple acá. Entonces, la vigueta esa sería, voy a colocarla como vigueta tipo 4. Entonces, esa vigueta tipo 4 la voy a colocar de este lado, porque está de este lado. Voy a añadirle unas cuantas columnas aquí. La que quema el modelo, entonces sería este, ¿no? Apoyo, voladizo, letra A del eje, aquí tengo letra B, y aquí tengo un apoyo que sería la viga de la escalera, ¿no? La viga de la escalera. Y ese es el modelo de la vigueta tipo 4. La vigueta tipo 5 serían estas dos que están acá. Y el modelo sería apoyo articulado, apoyo simple. Y acá, sacándolo de aquí de este lado, quedaría apoyo articulado y apoyo simple. Pero las letras serían C y D. Estas de aquí, todas estas son iguales, 1, 2, 3, 4, 5, todas estas de aquí son iguales. Voy a llamar la vigueta tipo 6. Modelo, articulación, simple, simple y simple. Y acá, sacándolo en limpio, quedaría así. Articulación, simple, simple y acá, simple. Entonces sería A, B, C y D. Por último, quedarían estas tres que están aquí. Las llamaríamos viguetas tipo 7, cuyo modelo estructural sería articulación y apoyo simple acá. Es una viga simplemente apoyada. Esa viga simplemente apoyada es, tanto esta viga, este es el eje B y este es el eje C. Tanto esta viga que está aquí, como esta de acá, la BT1, son estáticamente determinadas. O sea, ustedes no tienen que, sino simplemente colocar que la reacción es WL medios y el momento es WL cuadrado sobre 8. Pero esto que está aquí es la representación de todas las viguetas que existen en su proyecto. En el caso de que ustedes hubieran cogido las viguetas en el sentido Y, también pueden hacer exactamente lo mismo, pero simplemente girando la cabeza 90 grados, ya sea a la derecha o a la izquierda. Este es el siguiente paso que ustedes tienen que hacer para la primera entrega, jóvenes. En la primera entrega ustedes me van a proporcionar esto que está aquí, este plano, pero hecho a mano el que están ustedes haciendo con todos estos parámetros que están aquí. Y tienen que, entonces, analizar las viguetas que lo vamos a hacer y vamos a ver el contenido para que veamos el mapa de ruta donde estamos. Estamos ya cerca, miren, estamos por aquí, doble integración. Entonces en la siguiente clase voy a explicarles cómo se hace el análisis de carga. Y en la otra inmediatamente el teorema de los tres momentos. Cuando yo les explique dentro de, o sea, la semana que viene, el martes, les explique el teorema de los tres momentos, entonces ustedes tendrían una semana para hacer la primera entrega. O sea, estaríamos hablando de casi finales de febrero. Entonces, la idea es que ustedes se pongan las pilas con esto, ¿no? Esta parte de acá. ¿Puedo mostrarles a ver cómo voy bien? Sí, claro, por supuesto. Después yo. Bien, entonces veamos. Veamos los trabajos de los compañeros. Bien, ¿quién me está mostrando ahí? Fabián Martínez. Está muy bien, Fabián. Ahí lo que te falta, ¿sabes qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? Dime. Las viguetas. Las viguetas, así es. Entonces las viguetas, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la separación de las viguetas? Cada metro, cada metro lo dice usted, ¿no? Sí, vamos a suponer que cada metro. Ya. Entonces tú lo que tienes es que colocar una línea a cada metro y entonces esa sería la representación tuya de las viguetas. Pero ya lo tienes casi aquí de la mano. Está muy bien, te felicito. A ti y al grupo, ¿no? Estás agrupado. Sí, profesor. Y a este está completo, amplía un poquito. ¿Qué tal si le pones fondo gris? Porque esas vigas negras, en fondo negro, pues prácticamente se ve negro. Muy bien. ¿Tú sabes cómo cambiar el fondo al... A la... No. No. Métete en opciones. Aquí, colócate aquí abajo. Aquí abajo. Y dale clic derecho ahí donde está la línea de comandos. Abajo, abajo. Dice, escribe un comando. Dale clic derecho por ahí, a ver. Opciones. Ahí ahí dice colores. Acá a la izquierda, colores y tipos. Colores. Acá no, acá, acá. Colores. Y acá, te vas a la esquina superior derecha y entonces... Aquí donde dice 33, 40, 48, vamos a coger otro color. Vamos a seleccionar color. Dice ahí, seleccionar color. Y cojamos aquí, color de índice. La pestaña, la primera pestaña. Y tomamos el color este que tiene aquí. Tiene un negro, luego, es un gris. Es 251. Bien, entonces... Ya con este color ya podemos distinguir las vigas. No te felicito. Bueno, tienes un pequeño error. Pero es pequeño, que es... Estas viguetas que están a la derecha de la escalera. Estas viguetas que están a la derecha de la escalera. En el hueco de la escalera no puede ir vigueta. Porque cuando existe el hueco de la escalera, pues existe la vigueta. Pero las dos no pueden estar ahí. Ahí en esa parte. Ahí en esa parte. O sea, tú vas a borrar la vigueta. La vigueta llega hasta la primera viga de soporte de la escalera. Ok. Te la vuelvo a mostrar acá, mira. Para que veas lo que te estoy diciendo. Aquí tú tienes... Esta vigueta aquí tú la cruzaste. Entonces tienes que quitarla. Para que te pueda caber la escalera aquí. Comparte conmigo. Deja, yo comparto. Deja, comparto para que sepan qué es lo que estoy diciendo. Aquí en esta parte, en el hueco de la escalera, tú no puedes continuar estas viguetas que están acá. Y luego, acá en la parte derecha, las viguetas no te llegan hasta el borde. Entonces esa es la corrección, pero está muy bueno, ¿no? Está muy bien. No sé si le colocaste las cotas, pero ustedes tienen que colocar las cotas. Perdón. O sea, que llega hasta el propio eje. La línea azul. Las viguetas. Sí, solamente llegan... O sea, esas dos viguetas que pasan por la escalera, cuando llegan al hueco de la escalera, las descontinúan y ellas continúan en la viga que está acá a la derecha. O sea, las suspendes aquí y luego continúan de este lado. Pero hasta el final. Hasta el final. Ahí es una parte donde te faltan unas viguetas aquí, a la derecha. La otra cuestión que hay que colocar a estos planos que están acá, pues, por supuesto, son los nombres de las vigas. De las vigas. Pero bueno, dejemos eso sin nombre, pero sí hay que colocar esto para que ustedes puedan realizar ese dibujo. O sea, ustedes tendrían que colocar una línea de agotamiento aquí. Sí. Mierda, se me robó esta vaina. Ahí. Vamos a ver si puedo tirar esta línea de agotamiento por aquí. Esta línea por aquí. Listo. Continúa hasta abajo, ¿no? Pero aquí en esta línea de agotamiento ustedes van a utilizar el comando dimensión. Y comienza a dimensionar todas estas distancias que están acá. Para que la persona que vaya a construir eso sepa a qué distante está una vigueta o una viga de la otra, ¿no? ¿Listo? Y entonces, por favor, vayan adelantando esta parte de acá. No sé si quieren que les manden un pantallazo de esto que está aquí. Por favor. Sí, profesor, por favor. Vamos entonces a generar un pantallazo aquí. Una captura pantalla y se lo subo. Aquí un momentito. Entonces vamos a cogerlo por aquí. Esto. Mientras lo tenemos que colocarlo directamente, ¿no? Vamos aquí. Ahí tienen una guía, ¿no? Pero igual, como ustedes están haciendo la mesa de arquitectos y están jugando un poquito con los balcones. Entonces probablemente no les quede así como está esta, ¿no? Lo que ustedes tienen los balcones con otra disposición, pero el procedimiento es el mismo. Entonces fíjense que estamos ya casi, ¿no? Estamos prácticamente a dos semanas de la primera entrega. Entonces, recuerden que aquí en la metodología de calificación, ustedes son el grupo 2. Sí, ustedes son este grupo. Aquí tenemos, dice, trabajo 1, el 5%. Sería la nota esta. Y prácticamente, inmediatamente, ustedes entrarían en eso, viene el segundo parcial. Entonces quedarían este 25%, este otro 25%, van 50% y este 55%. Entonces, por favor, hagan un buen trabajo porque realmente aquí en esta parte lo que los mató a ustedes fue el punto teórico, ¿no? Y era un punto como para que todos aseguraran el 2.1. Y con el ejercicio que le coloqué hubieran llegado a tres y pico, hasta cuatro y pico. Pero no sé, no sé qué les pasó. Francamente, porque realmente la pregunta era muy sencilla, ¿no? Y ustedes tuvieron oportunidad de preguntar, le han preguntado a cualquiera, miren, ¿por qué no me dicen? Aquí me pusieron esta tarea, ¿qué es lo que hice acá? Pero no sé, aquí veo bastantes notas en rojo, por favor traten de mejorar estas notas en el segundo parcial. Entonces, ¿cómo les va con la licencia Campus? Primero, la última pregunta es, ¿cómo, quiénes han comenzado la capacitación viendo videos? Ustedes pueden bajar videos que yo he colgado ahí en el canal mío de YouTube, pero también pueden bajar videos de la página de Cipe, o mejor aún, pueden organizar una capacitación. Yo no sé si fueron ustedes que me dijeron, yo quiero que demos capacitación, pero con Sergio. Entonces, no sé si fueron ustedes, si fueron ustedes, ¿cómo van con eso? No, nosotros nos quedamos pronto. Ya, bueno, entonces no sé, ya depende de cada uno de ustedes, pues, si quieren capacitarse bien o qué. Y entonces, listo, entonces quedamos así para, nos vemos entonces el viernes, ¿ok? Entonces, que tengan una buena tarde. Perfecto, creo que. Ok, pues, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.